Comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la nube de Honduras y los municipios taletaños. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco, en conjunto con agentes de la Dirección de Investigación, mediante una denuncia a través del sistema de emergencia 9-11, realizaron la captura de una persona de sexo masculino por suponerlo responsable del delito de porte ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas, alias Quique, de 31 años de edad, originario residente en esta ciudad puerto de la Ceiba. Fue puesto ante los entes competentes para su proceso judicial, informaron las autoridades durante la noche de ayer, luego de realizar diferentes acciones con el propósito de mantener el control y seguridad en la población de esta pintoresca ciudad turística. Asimismo, los agentes de la Dirección Policial de la Unidad Número 1 informaron que durante la noche de ayer realizaron diferentes acciones, específicamente en los barrios y colonias de esta localidad, revisando a la población en general con el propósito de que todo mantenga su orden completamente y evitar actividades ilícitas. Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN-5 en las instalaciones de la Oficina Regional de Copeco, donde durante la noche de ayer llegó un equipo pesado, específicamente una volqueta que será de mucho beneficio para la población en diferentes emergencias. La misma fue donada por el gobierno de Japón. Hasta aquí la patrulla TN-5, gracias por su sintonía.